Ya está con nosotros Susana Munera de Estilista de Imagen y Moda y ya está con nosotros precisamente para tocar este tema le decía yo a Susana, yo amo la moda pero lo hago de manera orgánica realmente no tengo conocimiento en los colores, no sé qué colores me queda bien pero yo sí siento que también hay un tema, un porcentaje con qué colores te sientes bien hay mujeres que con colores demasiado fuertes así les quede bien por su color de piel, el cabello y demás aún así no se sienten cómodas, entonces yo creo que tiene que haber un balance en esto pero la que sabe que nos enseñe, Susana qué rico que estés con nosotros y bienvenida Gracias por este espacio, bueno no, el color es una de las herramientas más importantes que tenemos a la hora de vestirnos porque nos permite como comunicar, generar vibras, emociones y todo eso que hay que tener en cuenta lo que tú decías, que a veces nos pasa que uno se pone un color y no te ves divina ¿Qué pasa? Que es que las prendas superiores, el color que utilizamos en las prendas superiores es el más importante porque ese va a tener efecto con el tono de nuestra piel entonces realmente el efecto que nos va a generar el color que utilicemos se va a ver en la cara si lo usamos en una prenda inferior va a transmitir un mensaje, va a comunicar algo pero no va a generar un efecto en tu piel, entonces hay que buscar esos colores que realmente como que complementen nuestro tono, ¿cómo? Ya les voy a mostrar A ver, estás mejor dicho en tu casa Gracias Además que vino super preparada, eso a ustedes nos encanta Bueno, miren, este ejercicio es mejor hacerlo desmaquilladas, con el pelo recogido y lo que vamos a hacer entonces es ponerse la prenda acá como en la parte superior y si el color complementa realmente mi tono de piel lo que va a pasar es que mi piel se va a ver mucho más luminosa y va a generar como un rubor natural, como que se va a sonrojar un poquito uno obviamente no se va a ver mucho digamos en este momento que estoy maquillada va a ayudar pues obviamente pero cuando estamos desmaquilladas se va a ver ahí mismo Pero si hay colores que generan eso y no en todo el mundo el rojo no genera esa misma, digamos ese mismo resplandor en todas las tes o en todos los colores de piel y hasta en la misma forma del rostro Sí, exactamente No a todo el mundo el rojo le sirve, pero si hay un tono de rojo para todas las personas o sea en todos los colores hay un tono que funciona Sí, porque no todos los rojos son iguales, entonces hay ciertos rojos en los que hay que yo pensaba que el rojo era mi color y de pronto es otro rojo y dice ve porque ya no tantos en el diamante pero es por el tono del Por ejemplo, miren este es un amarillo que no va con mi tono de piel, entonces que va a pasar me voy a ver ahí mismo, súper pálida la piel se va a ver plana y me voy a ver ojerosa, por eso digo que es mejor sin maquillaje porque el maquillaje obviamente ayuda a balancear mucho eso pero eso ahí mismo lo van a notar Sí, sí, es cierto, hay colores Si el rojo te hace a ver luminoso inmediatamente, ese blanco también levanta Sí, el color Pero ese amarillo no, por ejemplo a mí el amarillo mostaza me queda mejor es el que de los amarillos es el que mejor funciona con mi piel Por ejemplo, un color que usamos muchísimo es el negro Ahorita lo estaba mencionando y además a veces optamos por lo más cómodo de irnos como negro, blanco, café Y es perfecto, ya les voy a decir algo de eso también Miren qué pasa con el negro, el negro es un color que nos roba toda la luz Entonces siempre se nos van a marcar muchísimo más las facciones y tal vez también las ojeras ¿Qué va a pasar? Tenemos muchas herramientas para contrarrestar eso Utilizar entonces accesorios dorados o plateados que nos van a traer brillo Un maquillaje luminoso Por ejemplo, tú que tienes la chaqueta que le va a dar el color Ahí mismo contrarresta el efecto que puede tener ese color en nuestra piel Sí, claro, te pusiste la negra, te pusiste la mostaza encima Y el dorado Y mis aretas que aquí de la hermana de Midón que son mis accesorios favoritos de todos los favoritos del mundo Esto se los recomiendo Sí, perfecta, sí, es súper bien Entonces miren que hay muchas formas como de empezar a balancear Quiero darles como otros dos tips así súper rápidos y fáciles para que escoger qué ponernos sea muy fácil porque es que la moda es para divertirnos Es para sentirnos cómodos Es para que sea algo bonito y bueno para uno Sí, para disfrutarlo Exactamente, que no se vuelva un estrés Exacto, todos los días uno No, 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 esto no me queda bien ¿Qué me pongo? ¿Yo cómo me voy a vestir? Uno identificando qué le queda bien Y debería reflejar tu personalidad Creo que al final de cuentas uno ve a alguien vestido y uno dice Uy, no, esta persona es más seria Es más conservada Hay colores más alegrados Y uno dice, no, esta es más jovial Eso también habla un poquito de qué clase persona es Sí, claro, es que la moda es como la forma en que nosotros nos expresamos al mundo sin tener que hablar Entonces yo creo que por eso digo que tiene que ser algo fácil Una forma, por ejemplo, ahorita que hablabas del beige, del blanco, de los colores neutros Es que los colores neutros pueden ser efectivamente nuestros mejores amigos ¿Por qué? Porque salen con todo Y entre ellos los podemos combinar ¿Cuáles son los neutros? Blanco, negro, café, el gris, el verde militar, el azul náutico Y falta uno, el café Ya Entonces miren, acá una combinación café con blanco que se ve muy bien Me encanta, se ve súper elegante Y si yo lo pongo azul náutico con café, también va Y yo puedo mezclar esas dos Pues como cambiar las chaquetas y se va a ver súper bien O sea, de los básicos podría ser cualquier combinación Cualquiera con cualquiera Entre el negro, el blanco, el beige Mira, acá tienes verde militar y negro y se va a ver bien Pero si yo cambio esa chaqueta por esta café, también va a funcionar Ajá Entonces entre los básicos, podemos jugar con los básicos para esas personas que no les gusta ser tan arriesgadas con el color Pero le pueden dar dinamismo cambiando dentro de esa paleta Y no vas a tener que dudarlo porque siempre salen O sea, combínelos como quieras, siempre van a salir y siempre te vas a ver súper bien con ellos Susy, ¿cuáles son esos colores entonces? Blanco, beige, café, negro, gris, azul náutico y verde militar Perfecto, entre esos siete nos movemos mejor dicho Entonces digamos los días que uno no sabe qué ponerse, que uno está como Ay, ¿qué me pongo? Coja puros neutros y mezclalos y se va a ver chévere ¿Sabes qué me gusta? Lo que me acabas de mostrar en esa chaqueta blanca y el beige que tienes Es como jugar con esos blazers, el cuello tortuga y un accesorio que para algunos dirían No es que es mucho, cuello tortuga, más blazer, más accesorio y se ve tan bonito Sí, 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 y mira, se ve muy elegante pero es porque son básicos, no sería lo mismo si fuera un... Sí, y los accesorios son muy importantes porque mira que nos ayudan como a cortar y más cuando estamos usando neutros Como son colores realmente como planos por así decirlos, mira que si tú le pones un accesorio ahí mismo lo vas a subir un poquito Aquí tenemos algunas imágenes, Susana, para que nos vayas contando también un poquito, nos apoyamos en ellas Sí, bueno, este ya es el otro tip que les quería dar Que yo sé que muchas personas tienen el mito que si yo estoy en clima caliente no me puedo poner un color oscuro O si yo estoy en clima frío no me puedo poner un color claro Y el clima no tiene nada que ver con el color que tú uses Lo que tiene que ver es el material de la prenda que estés utilizando Por ejemplo acá estamos viendo un outfit completamente en tonos claros pero para algo frío, para un ambiente frío y se ve súper bien O sea, eso no tiene ningún problema y si yo estoy en un ambiente cálido puedo utilizar perfectamente negro Pero ahora no lo vayas a utilizar en lana, lo puedes usar en lino, mira ese azul náutico en lino que también se ve muy lindo O en ojalillo que por ejemplo esta tela viene muy fuerte ahora pues para este verano tan diferente Viene el ojalillo, bueno es que creo que nunca se ha ido, solo que por épocas toma cierta fuerza Exactamente Y el ojalillo viene digamos en vestido, en pantalones, o sea en todo En todo, viene muy fuerte Ahora va a empezar, sí, la moda en los zapabocas porque ya nos toca siempre salir así Sí, combinarlo Bueno, contanos, Susy, cuéntanos de ti porque supimos que estabas por Estados Unidos, en Estados Unidos estabas moviéndote No, sube en Europa, en Italia, sí ¿En dónde? Estuve en Florencia, allá hice el curso de estilismo, imagen y moda en la Marangoni Y ya volví acá y empecé con mi blog y empecé con todo eso Olga, que hoy no está en el estudio pero está en la casa y hizo la especialización allá también en la Marangoni Ay, súper Y eso es, mi hija se ha querido ir mucho allá porque tiene mucho de fotografía, de moda Te lo juro que eso me cambió a mí la vida Total Pues porque fue como encontrarme con la moda, yo soy ingeniera administradora Entonces yo decía, no, yo amo la moda, yo amo la moda, yo quiero algo con la moda Y por eso me fui a hacer eso y dije, no, eso es lo mío definitivamente Y lo he sabido como balancear porque mi carrera me gusta el mercadeo y entonces con el blog y eso Claro, tomaste lo mejor, ¿de qué se trata? ¿Qué vas a hacer este sábado? O sea, mañana Sí, mañana, sábado 6 de junio, a las 2 de la tarde voy a hacer un webinar que se llama Pero que me pongo ¿Qué es un webinar? Un webinar es una conferencia virtual, o sea, todo el mundo va a estar desde sus casas Pero lo vamos a hacer y va a ser pues como muy conversado, así como hemos estado acá Con tips que sean bien prácticos y útiles Súper, ¿y cómo es tu Instagram entonces para seguirte y estar al tanto? Es s-u-u.style, su-u.style Su-u.style, con dos u Su-u Ah, ya, su-u Sí Punto style Pues su, una u, otra u Ajá Punto style, ay, pero está súper chévere y de maquillaje y todo eso Entonces ahí está, te pueden ubicar porque me imagino que el webinar es interno Sí, sí, claro, es interno, pero por ahí les podemos dar toda la información Ahí están los links directos al celular donde les estamos dando como toda la información Y en realidad pues lo que quiero con el webinar es lo que les decía ahorita Volver la moda fácil, que sea algo rico, que se lo disfruten Entonces vamos a hablar pues como reconocer el estilo, cómo es su tipo de cuerpo Porque todos los cuerpos, sin importar cómo se vean, tienen fortalezas que vale la pena como resaltarlas Sí, total Entonces entender qué prendas puedo usar para poder sacar lo mejor de nosotros Además que creo que este es como perfecto porque es encontrar el balance entre lo que me gusta y en lo que me queda Exactamente No, porque no siempre lo que me gusta es lo que me queda Pero yo puedo tomar lo que me gusta y adaptarlo a mí Exacto Porque es que yo siempre he pensado, yo no me tengo que adaptar a la moda Yo adapto la moda a mí, a mi cuerpo, a lo que yo soy, a mi estilo de vida, a lo que yo quiero comunicar Entonces Buenísimo, pues muchas gracias Susana por acompañarnos hoy Todo un gusto conocerte, que te hagas súper bien mañana Un placer, muy gracias a ustedes Yo no he podido poner tampoco con eso el webinar Ojo que yo mezclo las palabras y después de algunas cosas Yo, imagínate, yo tuve hasta que preguntar Me da dura la tecnología y si va con inglés, peor Bueno, nos vamos a una pausa, regresamos con más temas, más invitados Olguita y Cami tienen listos ya sus invitados para después de estos comerciales que duran muy poquitos Ay no, me encantó la mezcla, nunca me lo he imaginado